Un acontecimiento artístico anima a la ciudad de Camagüey durante siete días, la Semana de la Cultura. Los festejos comenzaron con un desfile, desde la Plaza de los Trabajadores hasta el Casino Campestre, calles del Centro Histórico, con representantes de la vanguardia, el movimiento de aficionado y centros de la enseñanza artística. Colectivos, teatrales, musicales y danzarios participaron en el recorrido. El programa incluye exposiciones, presentaciones de solistas, agrupaciones del territorio e invitadas, publicaciones de libros y reconocimientos, iniciativas en función de una propuesta donde artistas y espectadores son protagonistas. La Semana de la Cultura se celebra por el aniversario 508 de Fundada la URBE, un espacio multidisciplinario de manifestaciones que promueve valores auténticos de la localidad, su historia y tradiciones. En Camagüey. Aimea Margos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Aimea Margos, Televisión Camagüey. Aimea Margos, Televisión Camagüey. Aimea Margos, Televisión Camagüey. Aimea Margos, Televisión Camagüey. La Semana de la Cultura. Gracias.